Estamos haciendo un par de temas muy lindos, la verdad que está pegando mucho y bueno. Y hace dos años que le estoy enseñando a Cando de esta chica, así que... Para, te voy a preguntar algo que es una curiosidad. Por sobre todas las cosas. Por sobre todo, la humildad ante todo. Eugenia, que veo que nosotros la veíamos siempre como invitada, invitada especial en los bailes. ¿Cómo está? ¿Están todos lados, Eugenia? Ahora, sí. ¿Estoy tirando la pregunta? Sí, mejor que lo responde. Sábado, domingo y lunes también con nosotros y después nosotros hacemos nuestro show. Por un lado, otros días y ella también hace su... Digo bien si digo que ya es parte de la banda de Carlitos. Ya es parte, ya es parte de la banda de Carlitos. Vamos incorporándola de poquito. Estoy fija, digamos, sábado, domingo y lunes. Y después descanso los jueves, los miércoles. Después le vamos a elaborar todo. Bien, bien. La banda de Carlitos que a lo largo de su trayectoria ha tenido también algunos cantantes que te acompañaron. Y bueno, ha llegado un momento especial. Y digo un momento especial, ¿por qué? Porque se abre la puerta también para esta voz femenina. Que ya la gente de Córdoba ya la conoce, la quiere mucho. Y bueno, el cariño se ve a través de las personas que van al baile, ¿no? Que cantan sus canciones. Y hablando de esas canciones, haciendo hincapié en eso. ¿Vos te imaginabas, Euge, que iban a pegar así? No, y un público muy difícil también. Yo canto desde muy chiquita y he tenido la posibilidad de estar en muchos festivales y lugares por ahí donde ha habido mucho público, digamos, ¿no? Pero siempre me pasó algo muy especial y no sé cómo explicarte esa piel de gallina y también ese nerviosismo como si fuera que era la primera vez que iba a subir arriba de un escenario. Y me pasa siempre a la hora de cantar acá en Córdoba y mucho más con un baile como es la banda de Carlitos. Que yo sé lo que es el público que tiene y lo difícil también que es enfrentarse ante eso, ¿no? De repente también estar cantando cuarteto en un ambiente donde siempre generalmente fue muy masculino. Nada, para mí cuando él me hizo la primera invitación yo dije, no sé si voy a poder porque era como algo muy fuerte. Y bueno, y ahora me pasa también de que me subo y estoy bastante... ¿A dónde fue la primera...? La primera vez fue en la costa. La primera vez fue en la Morocha. En la Morocha. No, bueno, pero... Fue una invitación. Fue una invitación que yo subí y no me conocía. Para que le hiciste cantar de frente, Mar, vení y cantáis. Exactamente. Sí, me miraron todos así como diciendo, ¿y esto quién es? Este proyecto fue de Marco hace rato que me venía diciendo, fíjate si puedo hacer un dueto con alguna chica, un dueto con una chica y siempre... Y hace cuatro o cinco años también, siempre quedó el pendiente de hacer un dueto. Tengo que hacer un dueto con alguna chica, fíjate que puedo cantar. Y hasta que se dio, me dice, ojo, que andaba por acá por Córdoba y podía hablar. Hablé a ella y no contestó por íntegra. Y se vino a la otra semana, nomás hicimos el tema. Sí, ahí nomás fue. Fue todo muy rápido. Vino a Córdoba y bueno, ensayamos ese tema. El lunes estábamos en la Morocha. Le digo, lo ensayamos el lunes en la Morocha, también paramos. Le digo, ¿lo querés cantar en la noche? Bueno. ¿Lo querés cantar? Le digo, no, este está loco. Digo, está loco. O sea, para tirarme así a la cancha era como... Para, ¿la conocías, ojo, también de antes? No, no lo conocía, no lo conocía. Lo conocimos en un... Un encuentro medio raro, pero... Mucho de trato, los dos, los dos medio... Ella estaba con el marido y yo estaba ahí. Ya, bien. Y ahí ella se dio cuenta quién eras vos. Sí, ya es lo que más haces. Esto viene ahí por ese lado. Nos hicimos amigos esa noche, pero no sabíamos ni quién... No nos conocíamos, pero nos conocíamos. Hago hincapié en la noche de la Morocha. La gente de la banda de Caleta es complicada, muy complicada. El cordobés es complicado. El cordobés es complicado. No, es que por algo también yo nunca vine a Córdoba a cantar. Te juro por Dios la cara que hicieron cuando se vio a cantar, ¿no? Me imagino. El primer tema. Hasta que dijo... A la voz, ¿por qué arrancó? ¿Supiste hacerme más? ¿Listó? Subí un poquito. Para ignorar. Si no era tu intención. Vivirme por amor. Y porque de a los me tocas el corazón. Sufínse a hacer el corazón. Matándome, de golpe, todos mis sueños. Bueno, esta canción, esta canción... Pero yo te preguntaba, ¿con esa arrancó? Esa noche... Claro. Yo le propuse grabar ese tema sin conocer los temas de ella. Sí. Y me dijo, dale, sí. Para que le vaya escuchando. Pasa que yo lo grabo ese telédico a ese tema. Yo lo había grabado en un disco mío. Y bueno, sí, ya lo re sabía el tema. Bien. Bien, bueno. Y a la gente le entró por ese lado también, por ese tema. Y le entró por ese tema. Le entró por ese tema. Lo grabamos por otro lugar ahí. Ese audio de console directamente. No pasó por ninguna de estudios. Digo, es como así como está. Lo quería largo porque me encantó el tema. Fue todo y nomás. Y las trompetas ensayaron una hora antes que... Sí, sí. Fue todo el mismo día. ¿Cómo es el queso? Así que entró. Ah, esperaba. Bueno, así... Lo sabemos, lo sabemos. Bueno, y a través de las plataformas digitales, YouTube, en todos lados. Bueno, porque todo lo que tiene que ver con la expansión de un tema que pega. Bueno, la gente... Después le invitamos varias veces el baile. Después sumamos otro tema más. Y después empezamos otro tema más. Y después un tema que Marco me hace escucha, supera. Y bueno, dije, Marquito, lo hagamos ese tema, supera. Dale, pero tuvimos... ¿Cuánto tuvimos para agarrarle el tono a ese tema? Es que era raro, digamos. Es un tema raro que tuvimos que bajarle el tono, subir el tono como... Estuvimos más de hora y media. Claro, para que podamos cantarlo los dos porque era... O me quedaba muy alto a mí o le quedaba muy bajo a ella. O sea, tuvimos bajarle el medio tono, subirle el medio tono, paraba acá, paraba acá. Tuvimos bastante. Bien armado. Nunca, nunca tuve yo tanto problema cantando temas. Y se quedó los dos minutos y pico la mano. Pero, bien. Y la gente por ahí, estamos rompiendo un poco la magia de lo que está detrás de una canción. Improvisado por un lado y que le ha llegado también a la gente por otro. Y está bueno esto. Y creo que salió así. Y la aceptación de la gente, además, con Euge. Que más que nada el público femenino que por ahí... Exactamente. Y vos decís que es difícil por ahí entrar. El público femenino está dando, está abarcando ahora un poquito en Córdoba. Yo digo que se ha empoderado. Sí. Ahora todo el público femenino en contra del queso. No, está en contra. No, tiene el cariño de... Es que le dedicamos a un par de canciones con las chicas. Claro, cuando yo empiezo a dar las... Porque yo antes no tenía que... No teníamos una confrontación con la vez. Claro. Sabemos que las cordobesas son muy mentirosas, tramposas, engañadoras. Y ahí ella se mete a defenderla. Ah, hacemos nada, nada, nada. Y ahí nomás empieza como... Sinvergüenza es tan solo lo que eres. No ves que no siento nada porque no te vas de aquí. ¿Qué te piensas? Que me quedaré llorando. Hace mucho que he aprendido a poder estar sin ti. Bien. Carlos, ya empiezan a cantarme todas. Infeliz. Salen todas acá. Te dan a vos. Te dan a vos. ¿Y con qué contestas vos? No, no le contesto nada. Ya no se puede. Ahí le damos con un caño. Imposible que salte ya. Ay, nomás se prenden todas. Me dan vuelta como una... Que yo lo escuchaba antes de hacer ese tema, ¿no? Yo lo escuchaba como él las barriaba de arriba del escenario. No, le hice tramposa, mentirosa. Las cordobeses son así. Mentirosa, torda, engañadora, embostera. Bien. Eso es la canción. Bueno, estamos aquí. No, es cierto, es cierto. No es que seamos machistas, pero bueno. Ay, yo no te puedo... Nada, nada. Cérrame este pico, eh. Lo mato acá. No es que nosotros seamos buenitos, pero cometemos errores por culpa de ellos. Ay, yo no te puedo... No, es un caradero. No tantos como ellas, pero bueno. Mirá que me voy a meter en el papel en serio, que es ahora. Este sábado en Atenas, porque también vemos una cartelera de la banda de Carlitos bien cargada toda la semana. Porque hay clásicos por ahí, cosas que hace mucho tiempo no existían. Después se hicieron, se arriesgaron, la banda de Carlitos, para hacer bailes lunes, martes, miércoles. Días por ahí inusuales. Gente que por ahí va a trabajar al otro día. Gente que no, también. Bueno, esto es así, ya está en alguna canción. Recién me casé con una que me dijo, no sabes, me bañé, me cambié, me quedé en la puerta de trabajo. A las nueve de la mañana estaba en la puerta de trabajo. Hay que tener aguante para salir. Bueno, vemos una cartelera bien cargada de la banda de Carlitos, pero creo que este evento del sábado marca también esto. Algo va a ser muy especial, una puesta en escena muy linda. Y varias cosas que vamos, de Eugenia que estamos haciendo de nuevo, que vamos a ensayar más allá. No, ensayó. Hacía tanto que no ensayó tanto. Bien, ya tenías todo así. La semana pasada, la semana pasada, ensayamos casi todos los días. Sí, ensayamos un montón. Ensayó, ensayó. Bien, bien. Bueno, todo muy lindo preparado. Mira, como que no nos cae bien a Eugenia, pero bueno, ya. Ah, bueno. Lo que hemos visto, y lo invitamos a la gente, porque por ahí uno de desprevenido no se suma a las redes sociales de la banda de Carlitos, que son muy importantes en el día de hoy para esto, ¿no? Para conocer, hace poquito veíamos los videos de Eugenia cantando, y por eso también uno sabe también lo que sucede, por más que no tenga tiempo de ir al baile o porque una semana pega el faltazo, digamos, qué sé yo, a la morocha, donde estés. Entonces, uno va siguiendo a la banda y de esa manera también pueden ayudar a esto nuevo que se viene. Así como mucha gente conoció por ahí la canción Supera, a través de, no solamente de las radios, sino de las redes sociales. Tiene un espacio de ahí que canta los temas ella sola, ¿no? Hace una selección sola. En la tercera arranca ella sola. Bien. En la tercera arranca sola y nos da con un cañito y empiezan a llorar. No llora. Bueno, el sábado. Como que el público femenino se prendió mucho ahora a la defensora. Y pasa que, en realidad, es como te dije hace un rato, el cuarteto fue siempre algo muy, un estilo muy masculino. Y hoy pienso yo, ¿no? Que somos varias ya, porque las que, gracias a Dios, están en el medio cantando y demás. Digo que hoy por ahí quizás está bueno porque, de alguna manera, somos las voceras de las mujeres. Y hay muchas canciones que nos hace sentir identificadas como mujeres. Entonces, está bueno que él pueda dedicarle canciones a la joda, a todo lo demás. Trata de que, nombra mujeres en tonotes, nombra mujeres. No nombré una porque la otra se pone salosa y después... No, por eso no lo dije en general. Armanos quilombo. Ya quiere armar putería. No va a nombrar una de especial porque te va a decir la otra, ah, ¿por qué no nombran? No, no, no. Somos varias, muchas. E incluso, bueno, dentro de lo que fue el rubro tropical que yo me dediqué durante todo este tiempo, que es la cumbia santafesina también. O sea, arranqué más o menos desde ahí. Y también son hoy por hoy muchas cantantes también que representan el estilo. No es que cantaron un par de canciones o estuvieron un par de veces y qué sé yo y ya está. No, no, no. Que están al frente, que van al frente, que llevan mucho público y que está bueno eso. Porque de verdad que es como el lado que le hacía falta también a la vocera femenina en este caso, ¿no? Y está buenísimo de que en una sola noche se pueda vivir de todo. Bien. Bien, y se ha roto ese cristal, sí, de verdad. Está buenísimo. Y se ha abierto también para... Era arriesgarse algo que la gente tomara bien. O sea, el fin de semana pasó, nos dimos cuenta que la gente le encantó, lo tomó bien y me dieron con un cañazo. Que me queda picando esa parte. Y bueno, tenía que pagar. Ya lo entendí, dice. En algún momento tenías que pagar. En algún momento tenías que pagar la deuda pendiente que tenías con todas. Bueno, eh... Pero a todas les gusta, a todas les gusta. Y sí, además es la alegría que tramite la gente. Les gusta que le digas tramposa, les gusta que le digas... Es que nosotros nos la bancamos en realidad, no nos importa porque tenemos cómo defendernos. Pero el tema es cuando le decís al hombre ya y medio que lo ataca y no le gusta mucho. Ahora esta semana, a partir de hoy día, vamos a largar un video más tarde en... Sí. Así como el queso, porque me estoy enterando ahora. Como es él, así total. No te digas, no te digas, no te digas. Así total rápido. Que el domingo... Sí. Entallando. Es tramposo. O sea, es medio reggaetón, perreo. O sea, así que la Eugenia va a necesitar todo este tema. Le pregúnteme a la gente que dos, tres temas puedes... Que nos vayan recomendando, sí, sí, sí. Viste que las chicas le cuentan... Che, este tema podría ser... Voy a hacer una encuesta ahí en la red. Algo bien de trampa para el domingo en Casa Blanca. Claro, necesitamos letra, digamos, que nos tiren un poco ahí. No, está bien. La gente se va a aprender de eso también. Bueno, la cantidad de mensajes que van llegando. No sé si vamos a hacer algo acá. Vamos a cantar algo. Si lo quiero conectar, cantar. ¿Vamos a cantar algo? Tenemos a mucha de mía, no puedo creer. No sé si Sima nos deja poner el tecladito acá que... No sé, vamos a ver qué. Eugenia canta algo, o sea, de todo lo que ha aprendido. ¿Qué te haces, profesor? Hay varias escuelas de cuarteto que no sabían que tenía uno. Escuela de cuarteto. Pero fíjate cómo canta. Guarda que si larga... Escuchala cómo canta y te da la cuenta. La Academia de Quesito Pabón. La Academia de Quesito Pabón. Para que te leo un par de mensajes. Hola, Mapache, mandarle saludos al gorreo del queso. Soy Beto de Relocos, de Urquiza. Saludos al queso. Soy Eugenia, son unos grosos. Son como la belleza y la bestia. Esa es una comparación. Es buena. Es buena. ¿Cómo, cómo, cómo? Son como la belleza y la bestia. Lo tengo por acá. Guarda que puede ser el título del próximo disco. Por eso. Buenas tardes. No está mal. No está mal. Gracias igual, igual por eso. Te dejemos un plomo acá, no asistente. Oh, mirá, Rafa, que... Muy bien. ¿Dónde lo conectes? En algún lado lo vamos a conectar, chicos. Ahí está el ancho. ¿Qué tenemos ancho? Mapa, decíle a Eugenia que cante el tema Universo Paralelo. Bueno, ¿lo estás haciendo, Eugenia? Sí, lo estamos haciendo. Temazo. Viste que hay canciones por ahí. Esos son esos temas, viste, que, no sé, con el vaso, viste la jarra. De un lado abrís el otro brazo del otro y mirás al cielo. No, y son temas que están en el oído de la gente y uno lo tiene que hacer. No pueden faltar. Olvidate. Eh, ¿qué tengo por acá? Decíle a Eugenia que cante el tema Como Una Flor, que ella lo hace de 10. Como Una Flor. También lo hacemos. ¿Lo hacen también? Sí, como la flor. Saludos para Eugenia y el queso de parte de Memo de Barrio Altamira. Vamos, Memo. El sábado presente en Atenas. ¿Ella es de Altamiro? Sí, él es mi seguridad, Memo. Seguridad mía. Bien. Mirá. Me estoy enterando. Bien. Ya la señorita tiene seguridad. Bueno, tenía cachiquero, ¿no? Él se fue de vacaciones, me dejó el regalo. Anoche me mandó mensaje de cachiquero, no iba yo. Listo. No le digas a la gente. Bueno, lo estamos diciendo en el aire. Ahora anda sin seguridad el queso, chicos. Perdón, ¿eh? Queso, acá laburando. Braca de Villa Libertador. Que mande saludos el queso. Soy Tonga LV0. Tonga. De gato, Tonga. El sábado presente en Iquito, la 13 de Arguello también. Bien, ¿qué tengo? Entrada general para el sábado, 500 pesos todo el mundo, ¿no? Nada. 500 pesos. Vamos a hacer una popular para que pueda ir todo el mundo. Mucha gente está pidiendo, así que... La gente va a ir seguramente el sábado. Yo creo que con amigos, ahora que después de tanto tiempo que se ha perreado en la silla, que no se ha podido bailar y toda la historia, que los láseres que te dan en los ojos y todo. Bueno, después de todo eso el sábado vamos a poder bailar entre todos en Atenas. Pache, mandarle saludos al queso de Nacho de Cabello. ¿Qué es eso? ¿Es de los que hace fantasmas o no? Es igual, boludo, ¿sabes que no lo había pensado? ¿Es de los que hace fantasmas o no? Desenchufa, lo desenchufa. Me intriga saber qué. Desenchufa todo y se corta todo en la radio, chicos. ¿Ah? No, mentira, mentira. ¿Qué es un sonizador? ¿Ah? Fíjale, mapache. Para, para que voy a desenchufar, chicos. Mira mi ignorancia, no es para plastificar, ¿no? ¿Quién sería eso? No, no sé qué me pregunta Sammy. Me dejamos a hablar, no sé qué. Con razón se mantiene morocho el conductor de acá, ¿viste? Imagínate. Queso, manda saludos para Villa El Nylon, que el sábado nos hacemos presente. Decirle el Queso para cuando el CD y que canta Universo Paralelo, Eugé. ¿El CD? Sí, a mí me preguntan también. No, no salen Universo Paralelo. Mira la presión que te estamos metiendo acá. ¿Y el CD? Eugé de un lado, yo del otro. ¿Y el CD, Queso? No, estamos haciendo un montón de temas nuevos. ¿Qué tal? Ya tiene la letra ahí en mamá. ¡Y para vos! Por las dudas. Un saludo para el Queso. Soy consistente. Piyoyo de los sauces. Piyoyo, querido. Queso el sábado en Atena. Saludos a Eugenia. Para la Belu, que está ahí afuera con un tóxico. Está ahí afuera. No sé si el tóxico es un tóxico o un tóxico. Bien. ¿Vos sabés cuántas personas se deben haber peleado en tiempo de pandemia por culpa de lo de tóxico y tóxica, ¿no? Mal, mal. Bien. Mapache, mandales saludos al Queso de parte del Loco de Villa Inés. Para el Loco de Inés. Para las mujeres, loco. Un beso, mi amor. Saludos para el Euge y el Queso. Saludos. Pablo, desde Tandil. Pabrito, Tandil, sí. Bien, la gente de Tandil también presente. Mapache, saluda al Queso de parte del Rana. Él me charla que soy de la T, dice. Para el Rana. Bien. No sé, entonces, ¿de Belgrano? Bien. Queso, cara lisa, Branca de Villa Libertador. Branca. Dice, acá hay una pregunta. Me dice, ¿por qué siempre da más gratis en los bailes? Vos sabés que, dice, por lo menos una sola vez por vez que se haga gratis para los hombres. Esto también porque se abre la puerta. Ya se ponen. Para, porque se abre la puerta. Sí, porque es la mini. Ven, mira, pobrecita. Queremos que vaya chica al baile. ¡No, para! Pobrecita, León. Queremos que vaya chica al baile. ¿Qué pasa? Que la plata nuestra no vale. ¿Cómo es? Acuérdala que te estoy tirando un... No, te estoy tirando un dato, ¿eh? Te estoy tirando un dato. Hacete, qué sé yo. Hombres gratis. Un baile para los huesos grandes. Y no van a ir las tordes. Ah, sí van a ir. Sí van a ir. Bueno, me va a pachecirle al queso que ahí vamos a estar el sábado. Y al fin volvió a Atenas. Sin duda es mi mejor adolescencia en esos bailes. Yo dije que volví a Atenas. Dije que volví a Atenas. Dije que volví a Atenas y a la noche me di que era Atenas. Y bueno, listo. ¿Tenemos... ¿Está funcionando el teclado? Creemos que sí. Vos decís, pará que vas a tener que usar los auriculares por ahí, por ese lado. Vos decime cuando estés todo listo no hay ningún problema, ¿eh? Mambache, mandale saludos al queso y a Eugé. De Atenas, la esquina de Patricios. Atenas es la banda de Carlitos, ¿eh? Sí. Los videos por ahí. Tanto que lo pedí a la gente. Me ven harta. Canal Suqui antes. Te acabo de olvidar. Qué lindo. Bueno, listo. La cantidad de mensajes... Yo fui a Atenas, pero Ailar, así que estaría la... ¿Cuánto fuiste? Oh, hace una vez. No, 10 años seguro, mira. Y te va a tocar estar en el escenario el sábado. No lo puedo creer, sí. Bueno. Si antes estaba acá, imagínate ahora. Vamos a ver. No, todavía te acompaña el nerviosismo. Mal. Marta, Marta y Atenas. Pero este es el primer tema, ¿no? Después ya... No te creas, porque... Yo arranco siempre cantando en la segunda y después tengo que arrancar en la tercera y ya me ves como... Son como dos nerviosismos. Son dos nerviosismos aparte. Bien. Bueno, está el caecito, está Eugenia y está el teclado, chicos. Para que le traigan una auricular en... Ah, le van a traer... A ver si no, no... Es cierto. Es cierto. Estaba cantando en fuga. O sea que yo en un momento pregunté, ¿está todo listo? Dijeron que sí, ¿eh? Bien. Yo podría prestar esto, pero tampoco voy a escuchar si estamos en la misma. Este no llega. Improvisación en radio. Ahí traen, ahí traen. ¿Y cómo va a escuchar o canto yo solo? No se diga, no se diga. Ahí le traen otro, ahí le traen otro. Ah, ok. Ahí traen otro auricular, chicos. Como se ve que nunca han tocado la zona ustedes, ¿no? Bien. Eso también cambió con el tiempo, ¿no? ¿Usás ahora los intraurales? No, nunca. ¿Sos de la famosa vieja escuela? Sí, soy el piso. Atención que hace el ingreso a los estudios de Radio Zuki a los otros auriculares, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, bueno, mirá. Ingreso triunfal. Devolvele el que... Devolvele el que... Devolvele el que... Vamos. A ver. Ahora que llego yo. Llego yo por acá. A ver. Te voy a tener que subir el volumen yo. Ahora sí, andate para allá. Listo. El sábado en Atenas. Como decimos recién, en el escenario mayor del cuarteto, el sábado en Atenas, vamos a estar junto a la banda de Carlitos, acompañado por toda la gente, por todo el cariño de la gente. El cariño de la gente. Que van a estar todos en Atenas, en el verde griego. Vamos a ver si podemos sustraer algunas entraditas en un ratito, ya que tienen la visita. A nosotros nos gusta agarronear un poquito. Bueno. ¿Con qué vamos a arrancar? ¿Con qué vamos a arrancar? A arrancar. Pues hace señas a mí, pero ¿con qué? Ah, bueno. Ah, ¿ya se entienden por señas? ¿Ya se entienden? Sí, sí, sí. Listo. Esto significa, no sé, pero yo creo que sí. Sí. Esto en realidad es la tierra, pero bueno, es un universo. Quiero pensar. Señoras y señores, previa de lo que será la presentación de la banda de Carlitos el sábado en Atenas, canta a Eugenia Quevedo este temazo que se titula, ¿lo puedo presentar? Sí. Universo Paralelo. Ahí va. Compraría un palco en tu ventana, para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella es tan lejana, que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón. Cuando te tengo al ladito hay explosión, una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza, si te dieras cuenta ahora, que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo, eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte, que te quiero, que te quiero, mi universo paralelo. ¡Aplausos, aplausos, chicos! Eugenia Quevedo, con nosotros, dando el punta pin y con esto, esto está en el repertorio actual de la banda de Carlitos y estará sonando el sábado en Atenas, en una presentación, como decía recién, a todo lujo. También a todo lujo porque, si bien recorrer todos los escenarios de nuestra querida Córdoba, todos los lugares clásicos ya bailables, por ahí tiene ese sabor especial tanto el deportivo como Atenas, en este caso Atenas, y será en la presentación del sábado. Bueno, ¿y vos cómo respondes a esto, quesito? David, vos sabés que le enseñaste bien, te voy a decir una cosa, le enseñaste muy bien. ¿Viste, Pa? ¿Viste? Mucho esfuerzo, dos años tuve. Bien. Dos años larguitos, así que bueno. Dos años de curso en la Academia de Queso Pavón, señores y señores. Se quieren anotar, te abiertas las inscripciones. O sea, que se dio vuelta el Puma Rodríguez y en un momento, bueno, te diste vuelta. Y ahora te diste vuelta, dos añitos, le diste lo que ya... Ya sé que luego queda mal al amigo Pablito Sarsa, pero bueno, que le disculpe, pero... Tengo que abrirme... Tengo que abrirme cada vez que va a ser. Urgente que eso. Listo. Bueno, para que queremos escuchar algo, el toque también tuvo yo. ¿Qué vas a cantar? ¿Este? Ese. Este es uno nuevo. ¿El salto no sigue? Está en el disco que no salió todavía. Está en el disco que todavía no salió. ¿Cómo sale? El disco del futuro, chicos. Lo más loco que me pregunto, chico, ¿qué tal tema? Dice, llegaste. En los próximos días. Este es el próximo día. Próximo día. La banda de Carlitos, en vivo, en Radio C. ¿Ese la semana que viene o la otra? Ok. Tanto tiempo se acamino y me detengo a contemplarlo. Tantas penas que el pañuelo tuve que cambiar una vez más. Tengo marcas que nacieron de tanto reírme con los años. Y tengo los recuerdos más bonitos escondidos en mi piel. ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién creería que tú llegarías como acto de magia, como si aún no es tarde para enamorarse? Llegaste, pusiste en mi boca un te quiero, como un dulce con caramelo, necesitaba un amor del bueno. Cuando llegaste, dijiste, pues claro, te quiero, para enamorarse no hay tiempo, necesitaba un amor del bueno. Ahora que el silencio me acaricia y se fue la soledad. ¿Quién creería que tú llegarías como acto de magia, como si aún no es tarde para enamorarse? Llegaste, pusiste en mi boca un te quiero, como un dulce con caramelo, necesitaba un amor del bueno. ¿Quién creería que tú llegarías como acto de magia, como si aún no es tarde para enamorarse? ¿Quién creería que tú llegarías como acto de magia, como si aún no es tarde para enamorarse? Llegaste, pusiste en mi boca un te quiero, como un dulce con caramelo, necesitaba un amor del bueno. Cuando llegaste, dijiste, pues claro, te quiero, para enamorarse no hay tiempo, necesitaba un amor del bueno. Aplausos, 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 lo nuevo de la banda de Carlitos, llegaste se titula esto, llegaste, bueno lindo, qué temazo, qué temazo, qué temazo. Bueno, te has sorprendido también que eso, esto que por ahí antes sucedía, era muy difícil. ¿Qué querés? No, anda por ahí, anda por ahí, anda por ahí. Para preguntarle después que opinen uno de los... Ah, no sé si lo escucho. Bueno, después tráemelo para que me... Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Te iba a preguntar, porque antes era difícil meter un hit. Antes era muy difícil. Ahora con las redes sociales por ahí llegas un poquito más fácil. Es más rápido en cuanto a eso, sí, que lo mandas. Bueno, atención, lo llamabas porque estabas preguntando... No, está bien, lo llamabas porque estabas preguntando qué le había parecido el tema que acaban de interpretar. Bueno, te voy a decir una cosa. Temprano cuando me enteré que venía quesito, digo, no, no puedo recibirlo así. Andaba de chombo y zapatillas. Se fue a cambiar. Me fui a cambiar, me ven. Bien, bien, bien. Y dije, bueno, quesito hay que recibirlo bien. Y más que viene con una niña que canta una barbaridad. Gracias. Mirá, yo me arriesgo a decir, es la mejor voz de cuarteto que escuché yo en toda mi vida. Pero cuarteto, está grabado esto. No, 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 lo digo, lo digo y me hago cargo. Bien. Mire que me atorio dice, lo dice, ¿no? Mirá, te voy a contar una anécdota divina que tengo del queso. Cuando recién salió el queso que empezó a actuar, mire Marco, dice, papi, dice, tengo una banda de carritos. ¿Quién es? ¿Só una banda de carritos? No, sabés lo que, dice, la banda más divertida que hay en coro. Dice, vos vienes cómo llena el boliche y qué tal. Y me charló, y ese me sabe sacar el sí fácil. Me dice, lo vamos a llevar al depor. Al depor. Pero todavía, pero un cachito. Sí, sí, de acá 30 días, dice, empezale a dar maní. Bueno, empezamos a dar maní, que ya lo pedían. Y lo pedían, y lo pedían. Nos llevamos al deportivo. Mucha gente. Me sorprendió. Me sorprendió. Y viene, le digo, que ha sido muy bien. No, pero yo quiero ir a Atena. Ah, caprichado. Yo quiero ir a Atena. Dice, deme una fecha en Atena. Dice, pues Marco le decía, no, yo a Atena todavía no me animo. Dice. Dice, bueno, no, está el 30 de febrero. Y sale a la puerta el queso y le pegamos, carajo, todavía, ¿no? Y le dice a Marco, ay, me dio una fecha para Atena, tu viejo. ¿Qué fecha? Boludo, pero no tiene 28. Uy, tenés razón, Marquito, ¿cómo me va a charlar así? Y se me viene Marquito con todo. Dice, no podés, es tan hijo de puta. Dice, ¿por qué no charlaste el chico así? El chico le decía, qué es esto. Dice, este, ¿ilusionado con qué? Que iba a Atena y vos lo vas a agarrar para joda. Dice, así que quiero una fecha, sí o sí, de Atena. Dice, tú y quedá. Y fue el queso y la gastó. Le entregamos también un premio único. El corcho de oro. El corcho de oro. ¿Sabés por qué? Te voy a decir. Porque la banda de Carlitos te hace el doble de bufé que los otros. Ah, son muy borros cheloneros. Es cierto, vos sabés que es cierto. Es cierto, te lo digo. Le entregó un corcho de oro, no te imaginas la gente que había en el deporte. Y la gente que se enojó por el corcho de oro también. Había así una horqueta que se calentó con otro empresario. Dice, mira, hacía algo. Los otros están haciendo, qué sé yo. Traen un premio, el corcho de oro. Nadie sabía nada. Es de invento de meter. No, pero, ¿viste que uno dice este premio? Un corcho, así lo de bien. Era puesta. No, dice, este premio de ustedes, era de ustedes en serio, era de gente en serio. Bueno, así que, bueno, muy contento, muy feliz que vuelva el queso a los escenarios de los clubes. Este, yo sé que, yo me entero de todo. Dice, ¿cómo ando con el queso? Llenó, reventó, llenó, reventó. Bueno, papá, le digo yo, lo llevemos a Atena. Este, que el queso lo quiere, Atena. Bueno, así que lo hablamos y ahí nomás arreglamos con el... Dejemos gente enojada, pero bueno. Bueno. Ah, bueno. Pero acá, uno, si no haces enojar a alguien... Bueno. Me levanto los pechos del otro lado y digo, Atena, piénsenme la tarde, me dice, Marco, creo que tenemos que hacer algo. Sí, hacemos, Atena, me vale. Alan, a los tres horas me dice, Rafa, el baile sábado no se hace, Atena se hace. Ah, bueno, listo. Acá, si no se hace enojar a alguien, algo estás haciendo mal. Mirá. Dijeron a Atena de Palermo. Empezó a hacer los lunes. Sí. Y empezó a llenar. Sí. Y hubo otras orquestas que dijeron, no, le vamos a hacer el contra, no puede ser, igual eso se lo lleva todo. Y siguió metiendo toda. Y más. Y más. Y bueno, ya es un clásico. Fijate que cuando vinieron los Mirachi aquí a la radio, me preguntó, ¿quién es el que hace los bailes el día lunes? Eso no lo hemos visto en ningún lado, me dice el tipo. Digo, no, lo hace mi hijo acá a la vuelta, hay un boliche. ¿Y qué banda va? La banda de Carlitos. Ah, ese que toca los temas de jodas, dice. Lo tenían bien identificado. El eslogan de un chiste de Emeterio, ¿no? ¿Cuál? Los lunes son para cualquiera. Ay, sí. No, sí. Emeterio era, Emeterio dijo un día, el deportivo no para cualquiera. Sí. También lo dijo un locutor. Un locutor. Escúcheme una cosa. Dice, el deportivo no va el que quiere, sino el que mete gente. Bueno, y así es, y como ellos ahora no meten gente, no van. Ah, igual. El deportivo no es para cualquiera y dije, los lunes no son para cualquiera. No, los lunes no son para cualquiera. Es que eso, ¿cuántos años hace? Y ya cuatro años. Cuatro años. Bueno, hay que llenar todos los lunes, ¿eh? Hay que llenar. Hace cuatro años. Hay que llenar. Bueno, que eso, mucha suerte. Muy feliz que vuelvas. Muchísimas gracias. Y vos, hija, cuídate porque tenés un futuro muy largo y próspero, ¿eh? Muchas gracias. También el pianista. Marquita Faria. Marquita Faria que no tiene un pelo de sonso. El señor Emeterio Faria. Esperaba que dijeran algo de mí también, Emeterio. Estaba reemplazándolo a Bruno, lo hacés muy bien. Muchas gracias. Nada más. No lo superás, Edu. No lo superás, Edu. No te va a pedir. No está en el patio, ¿eh? No, no está dentro de mí. Ah, ya fui a saludarlo. Ah, bien, bien. El Edu también tiene... Sí, sí, me acaba de mandarme. ¿Me acercas acá? Ah, te acabas de mandarme. Que está ya atrás de mí, pues. Sí. Estoy atrás de mí. Bueno, gracias por el espacio. El señor Emeterio Faria. Bueno, los esperamos el sábado. El sábado en Atenas, señoras y señores. El señor Emeterio Faria para todos ustedes. Y con la bendición de Lila. Extraño, ¿podés dejar de robar frases que dijo? Sí, pero bueno. Bueno, está la banda de Carlitos, ya que está el señor Quesito Pavón. Está Eugenia Quevedo. Bueno, queremos seguirlo. Chao. El tema que te pidieron recién, que dijiste lo hacemos. ¿Como la flor? ¿O qué? Ah, ¿qué temas? Señoras y señores, en la voz de Eugenia Quevedo. Ay, no, vamos a cambiar el repartor. Yo no sabía. Como la flor estaba haciendo dos, se fue al otro lado. Bueno, cante auge en Radio Soquia. Hago. Yo sé que tienes un nuevo amor. Sin embargo, te deseo lo mejor. Si en mí no encontrás de felicidad. Qué bueno. Bueno, tal vez alguien más te ladrará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú. Se marchitó, me marcho hoy. Yo sé perder, pero, ay, cómo me duele. Ay, cómo me duele. Pero, ay, cómo me duele. Lo pedían y ahí lo tienen. Como la flor en la voz de Eugenia Quevedo. También está en el repertorio del sábado. Digo, digo, me estoy tirándolas. Dice acá, que hagan los bailes hasta las 5 como antes. Bueno, esto también que, claro. Es algo que no está sucediendo aquí. No está sucediendo aquí. No lo sabía esa seña, pero. ¿A qué? ¿Qué es esto? Es su. ¿Qué tema es su. Pera. Es buenísimo. Igual. Su. Es buena. Hacera más larga. Hacera más larga. Bueno. No, porque es la chiva, viste. Ah, sí, tenés razón. Iba a buscar el reparto de su chiva. Bueno. Bueno, se viene este tema que van a interpretar ahora, que como decíamos recién, decíamos qué difícil es meter un hit. ¿Con qué temas así te viene? El tema lo escuché, me encantó. Lo tenía Marco Guardado hace rato. Sí. Y bueno, hice una versión y bueno, después le cambié un poquito la versión. Como te dije, fue un tema que, fue el tema que más nos costó, en serio, tuvimos una hora y media desayuno y no le enganché al tono, o sea, a ella le queda bien arriba, abajo, pero a mí no. Tampoco te creo, porque medio que estaba. ¿Hasta qué? Menos que se nos había complicado, en serio, se nos había complicado, es más, creo que dijimos, no, no, ya está bien. Claro, porque después hasta lo metimos a chingón, o que no dura. Sí, porque era medio complicado el tema. ¿Hasta qué? Hasta que le enganchó. Hasta que le encontrábamos la vuelta. Yo ya había desistido. No sabíamos cómo armarlo como dúo, en realidad, porque si lo cantaba el solo, iba a estar bien, si lo cantaba yo también, pero en dúo no lo podíamos encargar. Bien. Porque era muy alto, era bien para ella y me quedaba altazo a mí. Claro. Y era bajo para mí y le quedaba medio bajo a ellos y como que perdí el gusto del tema. Hasta que le encontrábamos la vuelta. Como una balanza y en algún momento los dos llegaron a lo mismo y salió, supera, en la versión de la banda de Carlitos, que escucharemos a continuación. Estoy de nuevo con esa persona que me hace hacer ese papel de tonto, otra vez, si soy yo el que no aprende, para mí esto es amor, para esa no paso, solo de un plan, si no consigue a nadie de su lista, no se me tortura. Para desistir y deja de eludir, lo que está pasando no pasé y sobreviví, si ella no te quiere más, supera, si ella no te quiere más, superala. Ella está jugando con tu corazón, pues jura que esta vez vas a decir que no, de un amigo un amigo, supera, de un amigo, un amigo, superala. Listo, listo, lindo, lindo, supera, señoras y señores, uno de los temas más queridos por el público hoy, por hoy, de la banda de Carlitos, que se va renovando también. Hay otro tema que grabamos. ¿Cuál? ¿Qué fuimos? ¿Sabes el tanto en el que fuimos o no? Pará, esto es parte de lo nuevo lo que está diciendo. Esto es parte de eso. Parte de lo que vamos a presentar, porque vamos a presentar el disco también el sábado. Bien. Vamos a presentar el CD nuevo. ¿Cómo se llama el CD nuevo? Con todo, si no pa' qué. Con todo, si no pa' qué. Esto es lo nuevo de la banda de Carlitos. Grabame, Diego. Grabame, Diego, que es lo nuevo de la banda de Carlitos en Radio Zucía. Que fuimos, me lo pregunto porque yo nunca lo supe, a lo mejor no fuimos nada. Y no me has dicho, y solo porque me besaba, yo imaginé que fuimos algo. Que fuimos, te lo pregunto porque a mí me lo pregunta. Y todavía no sé decir, ni una respuesta. Guardo silencio, porque no puedo decir una mentira. Que fuimos, necesito definir mi situación. Estuve, o no estuve dentro de tu corazón. Sospecho, sospecho, que no fuimos lo que todo el mundo cree. Y fuimos una historia, que a nadie le contaré. Que fuimos, no me dejes con la duda por favor. Prometo, que no voy a decir que fuiste un error. ¿Qué nombre le pondremos a las noches que te di? ¿Qué imagen tengo que tener de ti? Algo, salió sin ensayo, salió sin ensayo. Nunca lo hicimos en un baile, lo grabamos en el baile, porque lo grabamos con el Fede Herrera. Bien, bien, bien. Pero nunca lo hicimos en un baile para presentarlo. Lo vamos a presentar el sábado en Deportiva Tiene Paro. Bien, bien. Dice, es lindo venir a Córdoba a disfrutar los bailes. Hablábamos del horario recién. Algo que no se ha tocado el tema durante todo este tiempo tampoco. Porque uno tiene ganas de volver a que sean hasta las 5 de la mañana. Yo te digo una cosa. ¿Sabés por qué pasa esto? Porque la gente sale tarde. Y entonces, este sábado invitamos a la gente también que vaya un poquito temprano. Que haga el esfuerzo de irnos. A las 12. Claro, que esté... Porque vamos, no me voy a alargar más de 12 y cuarto, porque me atero, ¿sabes qué? ¿No? Claro. Hay que largar temprano. Y agarren con el carro choripón en la puerta, ¿no? Por eso, a la gente le decimos que se prepare temprano. En el Deportivo, largamos a las 2 y 2 menos 10. Estaba llevando un marco. Me imagino que está viniendo, por favor. No largues, doy 5, doy cuarto, por favor. Y estaba... No te vas a meter las 2 y te largas, sino... ¿Sabés? Te tirás con el choripón de la puerta. Y bueno. Del Deportivo. Saludos para el... Del queso. El postro del maragueño. ¿A ti te empezaste en el baile del Deportivo 12? ¿Cómo? A las 12 te empezaste en el baile. A las 12. A las 12. A las 12, listo. Bueno. No sabía esa parte. Queso, caete a la villa a comer un asado de Braca, bueno. Braca, nunca en tu vida pagaste nada. No sean mentiros, por favor. Bien. Va, Pache. Quiero anotarme para la Academia del Queso. Ah, tenés alumnos ya que se quieren anotar para la Academia de Canto del Queso Paón. Listo, pa' va. O de Il Queso, será. Bien. Il Queso. Y un montón de negocios de tipo. Il Queso. Yo quiero saber cómo es. Guarda, eh. Guarda que... No, empecé. Para, para. Mira, si hay alguien que se ha reinventado. Mira que te falta el mundo. Tienes que mirar la película de... ¿Cómo se llama el...? ¿De qué? Miyagi. Ah, Karateki. Karateki. Bien. Mápa Chacila y eso. Me tomo morir yo, pero después me empecé. El maestro. Para que el alumno ha superado el maestro. Ya dije que quiero, quiero ir viviendo en un futuro poner un Ileuge al lado de... Ah, es buena, eh. Eso sí, eso me dijo, eso me dijo. Es buena. Ileuge. 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 Eh, Kennedy presente también. Saludos al Queso y un beso a la bomba de Eugenio Lucas del Pasillo de las Flores. Gracias. Ah, ¿cómo lo llevas eso? Porque recién hablábamos del público femenino, pero también el público masculino lo ha aceptado también a Eugenio. Mal, mal. Está bueno por las canciones también y bueno, por el aguante tuyo también, que es como que da la bendición. Nosotros caemos, nos somos unos... En Cordoba están pelotas. No, bueno, no tan así tampoco. Le gustan las minas, nada más, sí, nos gustan. Bueno, pero es una de las mejores voces, como dijo... No, me gusta el público femenino como lo aceptó. O sea, él le aceptó muy mucho que el público femenino es el más complicado acá. Y además todas las bandas que son todos hombres, ¿no? Son todos hombres, sí, todos. Bien. No, pero ya, te controlo, ¿eh? Te controlo. Ah, perdón. No digo nada, entonces. No dije nada, dije algo. Nada, por lo menos, digo. Antes que te tiran, ¿cómo sea? Voy a mirar. Mirá en la cara, mirá en la cara. No, por suerte te están mirando a vos. Señoras y señores, queremos seguir escuchando un poquito, haciendo la previa de lo que será el sábado en Atenas. Además, estamos invitando a la gente a que vaya tempranito, a que vaya además una entrada accesible para toda la gente. Y yo te voy a ir temprano. Ahí vamos a estar nosotros también. Cante a Eugenia Quevedo de esta manera. El éxito. Podrás decir que fue un fracaso, hasta negar que lo intentamos. Oh, dime acaso si no te gustó cuando te hacía estremecer entre mis brazos. Estás pasando la memoria. ¡Eso le va a dar, eh! Lo que juraste, ahora lo ignoras. Pero, ¿cuál era tu intención? Si no era por amor, di por qué diablos me tocase el corazón. ¡Ay, por Dios! Supiste hacerme mal. Mataste de golpe todos mis sueños. No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo. Para después abandonarme en este infierno. Supiste hacerme mal. Me diste directo en mi lado izquierdo. Te felicito, pues tu plan salió perfecto. De haberte amado, no sabes cuánto me arrepiento. De haberte amado, no sabes cuánto me arrepiento. Solamente aplausos, señoras y señores. No, vos sabés que esa táctica que vos utilizás, no se la ve nadie. Bien, bien. Con razón, yo digo, ¿cómo hace para cantar también? Ahora me doy cuenta. Ahora me doy cuenta. Bien. Supiste. Eh, le faltan las, ¿viste las varillas? ¿Cómo se llama? Se lo dibujo así, se lo dibujo. Claro, es el que dibuja la orquesta. El director de orquesta que sí topaba. Me enseñan cuando tú tienes que subir la voz del tono, bajar, en mil sol, relato. Ah, ya está todo listo. Igual yo te pregunto, ¿para las canciones también tenés todas señas así como supera o tenés...? No, ya está, ya sabes, ya la miro así. Universo paralelo. Universo. Supera. Es ahí, supera. Supera. Exacto. No te pregunto. Entre otros, por ejemplo. Gracias, gracias. Que viva la soltería, ¿cómo sería entonces? Así. Cubolito perreador, no te pregunto. Bueno, eh, listo. Señor, ah, un saludito acá de parte de Caro, la gente de la Aljibe también te está escuchando. Eh, saludos al queso este sábado presente en Atenas, Vigui del Marqués. Eh, un saludo para Juan, el gran tecladista. Eh, no es coca, papi. No, no, sí, Juan, sí, Juan, sí, te va a anhelar. Bien. Juan, sí, te va a anhelar. Juan, sí, te va a anhelar. ¿Sí? El deporte de mi pido, no habla, no habla, no habla. Ah, está bien, claro. No, no, no lo vas a lograr. Yo hablé con él igualmente un par de veces, te digo, ¿eh? No, y de raíz ahora está simpatía. Ah, bien. Ahora está simpatía. Está muy simpatía. Está alegre hoy. El 100% de la simpatía lo tenía ahora. Ah, bien, bien. Sí. Lo logramos. Eso es lo que más da, es verdad. Ahora logramos el 100% de Juan. No pidas más porque. Ahí está, ahí llegó. Hablo. Listo. Eh, mandales saludos a Queso de parte de las hermanitas González. Eh, hola hermano, mortal la radio del sábado. Llenamos a Atenas como siempre. Soy el Braza. Saludos al Queso y a la Euge. El sábado vamos a hacer. Saludos. Obvio lo. Vamos a, vamos a hacer vibrio el deportivo. Eh, Atenas. Y dale. Bueno, Atenas. ¿Sabes los videos de antes cuando estaban las banderas todavía? En los bailes así grandes. ¿Hay algunos, viste, nostálgicos que llevan? Un par de banderas. Sí, sí, llevan un par de banderas. Llevan. Pero el sábado vamos a hacer. Eh, re tutu. Cumbi LBC, todos esos temas, eh. El sábado. Revienta. Atenas. Vamos a mostrarle a esta pibita como hace. Sa, 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 sa. Bueno. Un poco de lesión. Me voy al público. Me metí a meter. Yo también me meto al público. Eso sí, no lo vamos a tirar de agua porque. Un poco. Tiene un problema, tiene problema. ¿Qué? Ay, no. No, no, no. No, no, no. Podés hacer esa cena. Un poco de esencia y levecera estará el sábado disfrutando. Una cervecita y empieza. La mujer maravilla. Ah. La mujer maravilla. Sí, mujer maravilla. Dios mío. Bueno. Es que uno, uno a veces. O sea, como para desinhibirse un poco. La mujer maravilla una vuelta y se transforma. Listo. Para desinhibirse un poco porque si no. Está bien, está bien. Se le da perna y hagamos ya. No, pero además con estos calores uno tiene que hidratarse bien. Es verdad. La cerveza le hace, uh, como el olor. No, no. Igual, a ver, él, en realidad él, hemos estado muy poco porque yo hablo mucho ya de por sí. O sea, con cerveza o sin cerveza. Pero ya con la cerveza como que iba a sentir. Claro. Es como que lo pones en 1.5 el audio, ¿viste? Claro. Imagínate que eso le agregas un chiquito ahí y ya está. Bien. Bien. Bueno, este sábado vamos a brindar todo también. Voy a mejorar igual. No, no, no. Voy a mejorar nada, pero no te sientas así. Hola, saludos al queso explotó. Me acostumbré el alcohol ya que me pongo con alcohol. Pará un poco con el alcohol. Estaba lleno cuando viniste, ¿sabes? El queso explotó Roca Bar el jueves pasado, Brian de Fragueiro. Estamos de nuevo el martes en Roca Bar, estamos de vuelta y me acaban de pedir que lo llevo a Eugenio. Envíale más. Envíale más. Me acaban de decir que está con Eugenio. Bien, bien. Un saludo para el Euge y el queso. Hola, más para acá aprendidísimos en la suquía. Escuchando al queso y al Euge, dice, decir al queso que no se haga lo importante en el baile. Acá tenemos todo. ¿Quién es? ¿Quién es? Florencia, Marquitos González y Florences. No, no. Florencia sí. Marquitos González no lo digo a él. Florencia sí. No, no. Marquitos González, porque sabe que lo engaño. Saben que lo engaño lo voy a ganar. De por vida. Sí sabe. Florencia que me ama. ¿Alguna vez te van a mirar mal? ¿Alguna vez te van a mirar mal? Pero saben todos. Ah, listo. Ah, es oficial. Ya probó, ya sí. Listo. Anoche estaba Naranjín con la mujer. Sí. ¿Y la mujer con Naranjín pasó solo al camario? Él sabe, o sea, él las manda, anda. El tiburón. Señoras y señores. Pero vea, sí, la gente sabe, ¿sabes? Las mandan todo al camario, ni bueno, ¿qué crees que? Ni un maestro y qué sabe. Yo te pregunto que eso, de tanta gente. Uno está soltero y tienen que hacer sentir bien en su público. ¿Estás soltero? Siempre. Desde que naciste soltero. No vamos a contar nada. Ya estamos. Soy soltero, boludo. Soy soltero. ¿Qué hago? Lo que quiero. Te voy a preguntar porque hay mucha gente de otro lado. Anoche no sabe el after que nos pegamos, ¿no? El after, no soy soltero. Anoche nos pegamos un after con ropa de perre, con chirola. Qué lindo poder decirlo a la vida. Marquita Faria y yo. Qué lindo poder. No, pará. No, hombre, te hago solo. Estás quemando a toda la otra gente que estaba con vos. No, hombre, te hago solo. Es un capo, no te digo eso, mamá. No, digo. Ah, sí, que no viste con el queso. Ahí te lo escuché en radio. Yo quedé todo con vos hasta las 10 de la mañana. No, no es el problema ese. No es el problema. Ahí está, viene. Tiene fotito. Dios mío. Ah, subir las redes sociales también. Ah, mira. The after. A ver el after. Y para que quede claro, ¿eh? Estamos tomando una cosita. La foto que me enseña para que quede claro dice the after. ¿Viste? Porque uno puede llegar a pensar que era a las 7 de la tarde, pero no. The after le clavo. Bien. El after, el after. No me quemes. No me quemes. ¿Vas a hacer un tema que se llama No me quemes? Cosa que no suba fotos del otro. Bueno. Está bueno, está bueno. No me quemes. Dice, según él va a estar soltero. Preguntale. No, a ver. Salteame. Viste, cambiame el mensaje. Sí, soltero, papá. Soy soltero. Estoy en Parque Sikiman. Bueno, escuchando la suquilla mapa. Decirle el queso que haga huachinanga. Soy el negro Morrison. Todos esos temas van el sábado. Para saltar, vamos a saltar, que se prepara el sábado. Por favor, que volvemos a Atena, pero con todo. Bien, bien. Yo te voy a preguntar a vos. Yo primero que nada quiero, aléjate de mí y para morir. Voy a escucharlo para allá, el sábado. Y... No está, menos mal que no está burbueno, sino harto. ¿Con cuál? ¿Con el tema? Enloquecer. Enloquecer. Con enloquecer. Bueno, sí. Él anda a todos lados acartando a toda la gente, ¿eh? Te digo... Yo quiero este queso. A ver, a pedido de Diego Durán, señores. A ver. Uh. Sí, buena suerte, va, pero... Va como va, mucho recuerdo, me hacesado mucho. Por eso sí, me ensayo mañana. Ahí vamos a estar nosotros. Lo que no quiere hacer es que eso ensayo, y mañana vamos allá. Bien, mañana hay ensayo. Firmate algo. ¿Ah? En las redes sociales. Sí, sí, mañana, mañana. Tom Sawyer, saludando por acá. Saludos para el que... Saludos. Y la van de Kennedy, ahí, ahí. Bien, me ponen por acá. Pásame el saludo, Corriado. El sábado vuelven todos. Bien, el sábado va gente que iba la banda de Carlitos hace 15 años. O sea, atrás, gente que va a la banda de Carlitos hace poco. Hay mucho público que se renovó, mucho público. Se renovó mucho público y van en los eventos grandes, así como volver a Atena, volver a... O grabar un disco. Ahí el reencuentro, digamos. O presentar un disco, vuelve, como que vuelven todos. Y los nuevitos. Lo que ha salido va con su parejo. Y los nuevitos, los que empezaron a escuchar la banda de Carlitos que hace cuatro años. ¿Cómo le llaman ahora los modelitos? ¿Los millennials? Los modelitos. Esos modelitos, esos modelitos. ¿Sí? Ah, no te digo por el carinado. Es porque nuevo, pero es los modelitos. Sí. Te vienen a decir. Antes de la banda de Carlitos. Claro, ahora saludó a los modelitos y a nosotros que... ¡Ah! Ah, no sabe los tóxicos que son. Ah, está bien, sí. Me imagino. Bueno. Ese gordo botija. Ah, ya está. Saludó a los modelitos. Espero que vea el gordo botija. Botija uno que... Él que dirige como que la batuta que salta. Él le gusta saltar. O sea, ¿sí? Vamos a todos. Imagina. Pesaba 160 kilos. Sí. Y salta... Ahora pesa 98. Ah, bueno. Me imagino que va a saltar más ahora que antes. Y despegarse del suelo puede ser por lo menos un poquito. Bueno, igual nosotros acá estamos a ver. No hay que ser gordo que salta. Está bien. Señoras y señores. Bueno, te voy a dejar, queso querido, la cantidad de mensajes que hay. Yo no quiero comportarme en garronero, ni mucho menos. Te pruebo. Bueno, para. Para. Ay, Dios mío. Yo te voy a preguntar. Como que no te pida nada. No, si es que hace alguna entradita para la gente que está del otro lado para el sábado. Es un precio accesible. Es un precio que... Es un precio... Hay cámaras igual, ¿eh? Hay cámaras que te tomen. Sí, obvio. A la gente. Entraditas para la gente que está del otro lado. Que está... El que tenga suerte. Obvio. Porque a la gente como no va a entrar. La honestidad. La honestidad del señor Rubén Pavón. Igualmente es muy accesible la entrada. A modo simbólico de que le vamos a regalar a la gente alguna entradita doble. ¿Puede ser? No. A doble que tiene que ser también. Una entrada simple que regalaba y solo. Claro. Claro. Para que vaya uno y para que el otro. Tienes razón. No, pero el que gane la doble va a invitar a seis amigos. Es bueno. ¿Y si no nos invita? Ah, bueno. Vamos a la puerta de los dos y nos paramos ahí y vemos. ¿Qué querés que haga? Vamos, invita, invita. Vamos con la doble, pero tienen que invitar cinco amigos. Es buena. Es buena también. Bueno. Vamos a tener entonces algunas entraditas dobles. Y los dos que van a entrar a esperar cinco. Che, muchos pueden entrar con nosotros. Bueno, también. Siempre en la trampa. Siempre en la trampa. Es cordobes, pa. Bien. ¿Con qué se van a despedir? Antes que nada, muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias. Me seguía la bicha como diciendo. Terminaba. Antes que nada, muchas gracias. Bueno, a la gente que está también trabajando aquí en La Griega. A los chicos que han venido. El amigo Juan. La mía siempre nos cruzó. En todos lados ya nos cruzó. La griega. ¿Por qué le dicen la griega? Después te digo. Nada, pero... Si vos lo vienes en la griega, lo perdon. Señoras y señores. El queso, la banda de Carly, dos, el sábado en Atenas. Muy bien. Ah, salí por cámara. Ah, salí por cámara. Viste que uno no se acostumbra. La griega tiene máster que vos y yo y suquía junto acá. Es cierto, es cierto. Bueno, agradecer. Tienen problemas con el trago, como la coña. No, salí con eso. Agradecerte, Euge, por la visita de hoy. No, por favor, a ustedes. Que eso también, gracias por la buena banda, también nos hemos encontrado en tiempos pasados de pandemia. Hemos compartido ahí algún momento, como decimos recién, en esos que te señalaban que no podías bailar, que tenías que perder la silla y toda la historia. La mujer se cagaba, el cartante con el ases. Mal, mal. Y él terminaba, oh Dios. Cuando salió baila y que tenía... Y hoy por hoy, el sábado, vamos a estar todos disfrutando en el escenario mayor del cuarteto, en el especialísimo de Atenas, la banda de Carlitos. Con esto se despide el queso, Euge, gracias, en Radio Suquía. Ahí se va a cantar la chica. Va a demostrar todo lo que ha aprendido en estos días conmigo. Vamos. La veo sufriendo sola, aunque lo niegue, se muerde los labios pa' poder ser fuerte. Cuántas horas de llorar son suficientes pa' entender que no es amor, así que es suerte. Ella trata de aguantar y no se enoja, te da más amor porque no quiere perderte. Pero que va, ya por ti no llora más. Hoy voy a pedirle que te deje, porque tú no vales nada. Amiga, deja solo a ese payaso. Si le pagaran por hacerte sufrir, ya sería millonario. Desde ahora se convierte en adversario. Y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra. Y nos subimos a cantar su pera hasta que todos se vayan. Esta noche voy a cumplir mi misión. De que tú repitas el pedazo, mierda es él y no soy yo. Ese para las muchachas, sí, obvio, de uno. Señoras y señores. Muchas gracias, muchas gracias. La banda de Carlitos con nosotros, gracias chicos. Nos vemos sábado. El sábado. Salísimos a Tadena. Papá, volvemos. Vuelve la banda el griego, papá, vuelve la banda. El sábado en Atenas, aquí estaremos todos acompañando a la banda de Carlitos en su vuelta después de dos añitos en Atenas. En la publicidad dice dos, ¿qué quiere que te diga? Cerremos en dos y medio. Cabezón hace tres años, cabezón. Dos y medio. Mira que chupo medio, aquel te va a decir que vos... Tres años, hace tres años. Tres años. Un error de tipeo ahí. Pará, en la publicidad dale dos años. Error de tipeo puede pasar. Dos y medio. No, hace tres años. Hace tres años. No, cerremos en dos y medio. Cerremos en dos y medio. Señoras y señores, sigue participando. El sábado, ¿cómo vamos a saltar, papá? Así, así. La banda de Carlitos, sábado, en Atenas. Después... Y ahora saltó ella. De tres años, amor.